Bueno, buenas tardes compañeros, nos encontramos directamente desde Santa Cruz Tlaxcala con mi compañero Christian el reportero y con la señorita Montserrat y Dafna. La primera pregunta que le vamos a hacer, ¿qué piensas acerca de la economía en México? Bueno, pues la economía, pues yo digo que está muy baja, porque en realidad sí existe economía, pero luego hay gobiernos que dicen que la crisis y todo eso, pero luego sí exageran, bueno yo pienso eso, y yo digo que para ayudar así a nuestros padres está bien no gastar mucho dinero, pues sí realmente la economía empieza desde tu propio bolsillo, terminas con la del presidente más que nada. Pues si sabes realmente administrar tu dinero podrás ayudar así. ¿Ustedes de qué manera tratan de no gastar tanto y así, de ayudar a sus papás en la economía? Nosotros, exacto, así como te dije, no gastando mucho dinero, porque como mujeres somos de que hay pinturas, maquillaje, esto, y todo eso. O sea, tratar, tratar de, o sea, de llevarnos la nevera y en los hombres, en el caso de los hombres, pues que trabajen, exactamente, que trabajen, si quieren tomar y todo eso, pues es mejor que trabajen, ¿no? Para sus propias cosas y no ir a pedirle a sus papás dinero. Bueno, la última pregunta, ¿qué harían para mejorar o qué? ¿El mejoramiento de la economía? Sí, o que ustedes qué piensan que, o a nivel mundial, ¿cuál sería la solución? Pues realmente una persona no puedes hacer nada, una persona sola no puedes hacer nada, tiene que ser una comunidad, porque realmente, ¿qué puedes hacer? Sí, claro, como te lo digo, este, no sé, empezar a producir empleo, bueno, con personas de empresas, no sé, creo, y así, bueno, disfrutarme, eso. Es todo, bueno, pues, bueno, pues, este, nos despedimos con esto desde Santa Cruz Trescala, plantel 12, ¡vámonos! ¡Uh!